Sientes que sube la sed, fusionarnos con Blumets Ese voz no entiende lo que es Dime cómo fue pa' parcharnos pues La combinación de alcohol Con Red Bull, traigo Wombum Wombum Y en tu boca, cartón blue Se prende el azul del label Con Red Bull, traigo Wombum Wombum Y en tu boca, cartón blue Se prende el azul del label Tomarte por el cabello, acercarte a la pared Ven, pasemos toda la noche como en luna de miel Y que luego tú recuerdes lo que pasó aquí, bebé Todo fue algo similar a la cincuenta, sombra gay Tú arriba, yo abajo Algo osado o malvado Fue tu mente que me trajo Dame tu regalo El destino nos juntó Fue así como pasó Ya no me queda otra dedicarte a esta canción Dime si la nota sigue en high Te veo prendida, mai Pide lo que quieras Que gomitas siempre hay Ven, te doy un ride Mi vida es un videojuego Bienvenido, esto es Miami Vice Dime si la nota sigue en high Te veo prendida, mai Pide lo que quieras Que gomitas siempre hay Ven, te doy un ride Mi vida es estilo ser Esta es Miami Vice Sientes Que sube la sed Fusionarnos con Bluemets Ese voz no entiende lo que es Dime cómo fue Pa' parcharnos pues La combinación de alcohol Con Red Bull Traigo boom, boom, boom Y en tu boca cartón blue Se prende el azul del label Con Red Bull Traigo boom, boom, boom Y en tu boca cartón blue Se prende el azul del label Se prende el azul del label Se prende el azul del label Deja la vergüenza, mami Que sepan de nosotros Deja que te vean Ve y muéstrale el rostro Déjame presumirte Qué rico es sentirte Tenerte, abrazarte Y desvestirte Tú, juntita a mí Verte feliz Viaje a París Te compras por ahí Deja que tus sueños te lleven Mami, yo a ti te prometo Lo vamos a cumplir Dime si las notas siguen high Te veo prendida, my Pide lo que quieras Que gomitas siempre hay Ven, te doy un ride Mi vida es un videojuego Bienvenido, esto es Miami Vice Dime John Tarles Sandra Sky, baby Ey, indica Steven Sinch Diles que esto es de familia Carles Y Andreska